Bueno, millones de personas sufren de mal aliento y no lo saben. Es un problema que puede afectar la autoestima una vez alguien le hace el señalamiento y por supuesto puede afectar las relaciones. Hoy una experta nos habla sobre cómo combatirlo y habló precisamente con Nicole Suárez. Así es, María Celeste. Y hoy conocemos el caso de un joven de 17 años que vivió con el mal aliento por muchos años, condición que le provocó mucha inseguridad hasta que por fin recibió la ayuda de un profesional. El mal aliento no discrimina y puede ocurrir cuando menos lo esperamos. Pero al detectar este fuerte olor, con riesgo de ofender, ¿se lo dejaría saber a su amigo o ser querido? Yo creo que no, pero sí me alejaría un poco. Me vuelve a regalar ahí una menta. Es que muchas personas con mal aliento no se dan cuenta de que lo padecen, como fue el caso de Nicolás Bonder. La gente se alejaba de mí, me da cuenta por la reacción de nosotros. El joven de 17 años recibió un fuerte golpe a su autoestima cuando se percató de que tenía mal aliento y sus amigos o familiares le habían advertido que sufría de este problema. Es difícil encontrarle a alguien algo que es una desventaja social tan fuerte. Pero Nicolás finalmente encontró la ayuda necesaria con la doctora Olivares, dentista de iSmile Studio, quien dice que el problema radica en las bacterias que se producen en la boca. Casi todos tenemos una halitosis aunque sea temporal. Por ejemplo, por la mañana cuando nos levantamos tenemos un poco de mal aliento porque la boca está cerrada, la boca está caliente. Una halitosis crónica puede ser provocada por enfermedades en la cavidad bucal o en sías. Es un aliento fétrico. En otros casos se puede solucionar con cepillarse de manera correcta los dientes y usar hilo dental todos los días. Pero la doctora Olivares advierte que a muchos se les olvida un importante paso. Limpiarse la lengua, el caldo de cultivo para las bacterias. Las lenguas son como unos vellitos y por dentro acumulan mucha bacteria. Para limpiarla hay que usar un limpia lengua, no el cepillo dental. También hay varios alimentos que se deben evitar. El ajo, la cebolla, el café. Luego de recibir toda la ayuda necesaria, Nicolás hoy se siente mucho más seguro. Me cambió la vida, ahora me siento libre, es un alivio, me tengo ganas de socializar. En los Estados Unidos se venden más de 3 mil millones de dólares en chicle y mentas al año, pero la doctora Olivares advierte que eso son solo soluciones temporales para un problema que se puede evadir por completo al tener buena higiene bucal. Por supuesto, eso en el caso de que como bien mencionaste y como sucede sea en la boca, pero también comentábamos que puede ser algún tipo de bacteria estomacal, en cuyo caso yendo a un gastroenterólogo le pueden recetar antibióticos o alguna otra alternativa y eso también elimina el problema de la halitosis, como se le dice oficialmente al mal aliento. Exactamente, y hay muchas veces que de pronto las personas no mencionan que es un problema o que sienten ese mal aliento y la gente no se da cuenta. Hay que decírselo si uno tiene confianza y quiere a la persona, porque es por su bien. Gracias, Nicol. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.